Cuando hay pantalón, los zapatos se van a mandar a comprar en el agua. Juan, ¿te la grabo? Espera, empujar, empujar, empujar. Espera, no. ¡Avanza! ¿Avanza? ¿Dónde está? ¿Ya subió? ¿Foto? ¿Video? Machuca la pantalla, tómale foto. Machuca, cualquier lado de la pantalla, tómale foto. ¡Apura! Ya, ya, ya. Para eso me quería meterse. Ya, falta la chayla, falta la chayla. Chayla, vamos. Ya, ya sola. No empujes. Jura que va sola. No, pero hay media, pues, hay media. ¿Qué tiene? No puedo negra. Ya ve, la, 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 la. Ya ve. Ya, mira, 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 mira. Ya, mira, 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 mira